¡Fuerte! ¡Fuerte! Yo practico capoeira más o menos un año ocho meses. Me gusta mucho el taller. Tenemos un muy buen profesor. Y bueno, nosotros... A mí me ha ayudado mucho la capoeira en el estado físico. Es súper bueno para desesforzarse. Uno también aprende a defenderse. Aprende muchas cosas. Aprende cultura brasileña. También se puede aprender la acrobacia. Tiene como todo. Eso no es clave. ¡Fuerte! 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 Parana Bue, Parana Bue, Parana Bue, Parana Bue... Parana Bue, Parana Bue, Parana Bue, Parana Bue, Parana Bue, Parana Bue. Parana Bue… Bueno, mi nombre es Alejandro, soy de la Comuna de Chihuahua, tenemos un señor de Capoeira del Grupo Zulda Bahía, llegamos en el año 2007 más o menos, enseñando a la gente de tanto acá de Chihuayante como de otras comunas de Gran Concepción. Pueden venir todos, todos están invitados, estamos los días miércoles, viernes y sábado en la academia ubicada en la Villa Santo Domingo, en Chihuahua. ¡Gracias!